Los caminos de Martín Orozco. Anda ojeroso, cansado, sin ilusiones. Debe ir a firmar al Cerezo cada mes. Está advertido que no puede salir del estado y lo peor para él, se le acabaron los negocios al amparo y con las ventajas que le dio el poder. Apenas a 100 días de haber entregado el cargo, Martín Orozco Sandoval no puede más y ha comenzado a decir, tanto a los que quedan en su círculo cercano como a los parroquianos de la casita que regresará, pero no lo que se llevó, eso jamás. Por el contrario, su ambición natural, potenciada por los humos etílicos, le ha llevado a urdir un plan maestro para competir de nuevo por la presidencia municipal de Aguascalientes. Sí, esa donde se robó los terrenos que hoy lo tienen sujeto a proceso penal. Sabe muy bien, sin embargo, que en el PAN tiene pocas, por no decir nulas posibilidades, especialmente luego de haberse enfrentado tan estúpidamente como lo hizo al dirigente nacional Marco Cortés. Pero faltaba más. Ya el año pasado jugó a favor de Morena, hizo compromisos y buscó votos para el partido de Andrés Manuel López Obrador. Ha llegado la hora de cobrar el favor. La pregunta es si en Morena están dispuestos a cederle la candidatura a la alcaldía. Hagan sus apuestas.